Sí, a mí me parece que no tenemos que entrar en ese juego de si es peronismo o no es peronismo. Creo que ha habido muchas formas o manifestaciones del peronismo que en realidad a mi criterio no han representado lo que doctrinariamente fue el peronismo. Pero lo que me preocupa fue lo que su compañera estaba mencionando recién, que es el tema de la pobreza, que es a lo que me he dedicado toda mi vida. Ese es el tema del que tenemos que ocuparnos y del que tenemos que hablar con mucha seriedad. Chiche, ¿y qué pensaste en ese sentido, de lo que estás hablando de la pobreza, de la gestión del Ministro Arroyo y de este gobierno en el medio de este contexto de crisis social y económica que profundizó la pandemia? ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que sí, verdaderamente, la pandemia profundizó la crisis. Pero hay cosas que se podrían haber hecho. Y me gustaría, en este rato que estoy con ustedes, por ahí dejarles algunas propuestas de lo que me parece que se podría haber hecho. En el comienzo de la gestión Arroyo planteó una tarjeta alimentaria y después fueron apareciendo planes, planes, planes y hoy tenemos una enorme cantidad de planes y paralelamente a los planes tenemos montones, cientos de comedores comunitarios. Entonces, lo que muestra esto es una falta de control y de orden que hace que se genere alrededor de cada plan y de cada comedor una burocracia que tiene que asistir todo ese sistema cuando si la tarjeta alimentaria por lo menos estuviese por encima de la línea de indigencia y hubiese otro plan, uno solo más, si queremos, como la Asignación Universal por Hijos, estaría de alguna manera contenida la familia en lo mínimo indispensable que es comer y toda la fuerza del gobierno tendría que estar pensando de qué manera podemos tener un país que produzca. Yo me planteo muy seguido por qué no hay una mesa permanente de empresarios, de sindicalistas, de hombres de todos los partidos políticos y mujeres de todos los partidos políticos pero sentados trabajando en serio, devanándose los sesos para ver de qué manera podemos hacer que la producción en el país se ponga en marcha, porque si no vamos a seguir pensando que los planes pueden ser la solución y sin embargo vemos que la pobreza cada vez es mayor a pesar de la cantidad de planes que tenemos.